Vamos a darle vuelta a esto Ahí tienen al profe, mira aquí Te quiero hacer pescador Eh profe, ¿cómo está? ¿Está fácil? Está bien, hombre, facilita Este es un enredado, casi ya me llevo a la red como 5 veces del zapato Aquí andamos Cerquitas de la isla, aquí San Martín Aquí anda el profe conmigo, dice que quiere enseñarse, pues ya lo traje Ahí lo tienen, mira, trabajando sin jaula, el domador de los leones Nomás quiere el domador de los pescados ¿De los tiburones? Sí, pero dice que ya agarró tiburones, mira Ah, ¿cómo no? Él no agarra pescado, dice que agarra puros tiburones Después de tirar las redes, nos pusimos a pescar un rato con caña y carrete Utilizando unos jigs para fondear No, 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 porque se pula Está bueno, eh Y grabado, ahí está el linkot O linkat, ¿cómo se dirá? Linkat Salió pelionero bien ya está grande chulada es una piedra grande y ahora si ya me robaron el tiburón se llegó el momento de levantar las redes y logramos la captura de varios tiburones de esta especie conocida como zorro azotador o tiburón ratón